Escúchame bien, muchacho. Existe el mundo de humanos y el mundo de los espíritus, pero no podrías entender mi mundo. Llegamos el que para mí, y seguro para muchos finos, es el argumento escondido más interesante de toda la serie. No hay de otra. La realidad de Clarence es muy propensa a experimentar eventos paranormales y sobrenaturales. ¿Está bien? Perros que hablan y que pueden provenir de lo desconocido. Muñecos espeluznantes que manipulan a su dueño para que sean amigos únicos. Casas en abandono que están embrujadas. Vecinos que no parecen humanos. Un hombre rata que se esconde en el asilo de ancianos. Cajas antiguas que maldicen al usurpador. Entre más eventos que hacen de Aberdale una ciudad interesante y a la vez inquietante. De hecho, existe la leyenda de que un bebé llamado Looney se perdió en el bosque de Aberdale y nunca fue hallado con vida. Sin embargo, los habitantes de esa zona relatan que pueden escuchar su llanto proveniente de lo más profundo del bosque. Aparentemente, Looney busca a alguien con quien jugar. Esta leyenda la sabemos gracias a Jeff que la relata como su historia de terror frente a las inocentes historias de Clarence y Sumo. No obstante, ni él cree en esta leyenda. Por lo que se atreve a invocar al supuesto fantasma de Looney. Sin embargo, es poseído por este espíritu. Con este contexto digerido, les costará menos procesar que les diga que la realidad de Clarence hila con otras realidades que desembocan en el multiverso de Cartoon Network. En el episodio Ataquen la Fiesta de la Cuadra, los chicos están viendo una película en que el extraterrestre visitante es una mezcla de Lars Barriga y Steven Universe por la gema que tiene en el ombligo. En el minisodio Máquina de Juguetes se aprecia un peluche de Cockbug de Bravest Warriors. Y una de estas realidades que están más presentes es la de Hora de Aventura. Toma tu amigo favorito, es hora de aventuras. Es hora de aventuras. Es hora de aventuras. En Clarence, Hora de Aventura es un programa de televisión con mucha influencia en la cultura popular. Los más frikis realizan cosplay. En las calles de Aberdale hay anuncios promocionales de nuevos episodios o temporadas de la serie. Y en el mercado se distribuyen coleccionables que van desde figuras de acción como las de Gunter, el reggaetonero, Mentita el oscuro, hasta peluches de Jake el canijo y Finn el rumano. Pero si hablamos de una realidad paralela que conecta e influye en el argumento de Clarence, tenemos la de... Más allá del jardín. Así es, bajo la lógica de Clarence, ambos mundos son los más conectados. Partimos desde la tremenda coincidencia que Aberdale es la misma ciudad que se muestra en los minutos finales de Over the Garden Wall. El mismo Car Wash, el mismo boliche Tarshi Bollows y las mismas edificaciones en general. Lo único que no se mantiene es el hospital en el que Weir y Greg son atendidos luego de despertar de lo desconocido. Pero dos mundos paralelos no tienen que ser iguales al 100%. Cada realidad necesita almacenar muchas coincidencias, pero a la vez puede tener pequeños cambios históricos. Pero seguimos con un árbol de Aberdale que su tronco tiene imperfectos que se asemejan a rostros humanos. No solo esto, también puede comunicarse con los niños que lo escalan hasta la copa. Bueno, ¿recuerdan los árboles de Edelwood? Aquellos árboles que la bestia creó a partir de las almas de los niños que se perdieron para siempre en lo desconocido. Y sentenciamos esta conexión con la evidencia más literal. En el episodio, amiguito, cuando Clarence va a enterrar a su Chucky al bosque, entre la oscuridad se alcanzan a ver las siluetas de Weir y Greg. Y no es que los hermanos solo se quedan parados como giles. Explícitamente se mueven hacia la derecha para continuar su camino por lo desconocido. Como si por un instante el bosque de ambas realidades chocaran metafóricamente y permitieron este breve enlace. Y no sería la única ocasión en que este bosque sirve de enlace a otras realidades. En el episodio, chicos agotados, Clarence, Sumo y Jeff alucinan por supuesta falta de sueño. Lo cual puede pasar si el sueño postergado es extremo. Pero en este caso solo se quedaron despiertos una madrugada. Además, Jeff se pegó su siesta y aún así alucinó con una versión suya en la que era Copérnico. Para variar, Clarence cuida de una rana simbólica durante todo el trayecto. ¿Recuerdan a Gregorio y Jason von der Berger? ¡Dingamin Franklin! Y todo esto mientras están en el bosque. Si quieren que rematemos con más eficacia, les tengo que en el episodio Mercado Medieval. Se revela un culto que parece adorar la presencia de la bestia. Esto porque al líder del culto se le forma un rostro que nos recuerda al de la bestia. Unos ojos resplandecientes y unos cuernos ligeramente parecidos. ¿Siguen con dudas? Bueno, adentrémonos en el episodio Balance. La señorita Baker presenta a un nuevo estudiante llamado Balance. Notoriamente negativo y vulgar. No solo morbosea a la maestra, también trauma a los niños con mensajes negativos y enseñándoles su mano mutilada. En la hora de receso le va a reclamar a Clarence por andar diciendo que ambos se parecen, lo cual es verdad. Pero Balance se siente superior. No obstante, Clarence no entiende que lo acaban de amenazar. En su inocencia y rompehuebismo intenta descubrir más cosas del que cree que es un nuevo amigo. Descubren que lo llaman Balance por su perfecto equilibrio. Pero desata que humille a Nathan, Mavis y hasta el mismísimo patrón de la escuela. ¿Sabes cuál es tu problema? Eres un chico malo. Solo he estado aquí un día y veo que a nadie le importas. No tienes amigos. Hoy sin nadie con quien chocarlo. ¡Cinco! Solo con el besto personaje no pudo ya que Gilben ni se inmutó. Clarence se cansa y colabora con Belson para atraparlo con las manos en la masa. Sin embargo, cuando el profe Riz va a escuchar la cinta que demuestra que Balance es un abusador, el enano la cambia con sus destrezas mentales. Clarence no se rinde y justo descubre que este pibito totototote es en realidad un adulto. Por lo que enseguida va a contárselo a un maestro. Balance, siendo mucho más inteligente, se le vuelve a adelantar al controlar a sus maestros con su balance. También entra en la mente de Clarence para torturarlo. Revelándole que él proviene del mundo de los espíritus y que ni esforzándose podría comprender su mundo. Antes de que Clarence sea controlado totalmente, llega el dueño del circo para someter a su mascota, encerrarlo en la carroza y llevarlo de regreso a lo desconocido. Sí, ya cómete la maldita naranja y explícanos quién coño es Balance que nos amarimos de las ansias. Calmados muchachines. Para empezar, no hay nada de contexto de la vida de Balance y tampoco es relevante. Lo único que importa es que Balance pertenece al mundo de los espíritus, es decir, está muerto. Y que metafóricamente firmó un contrato que lo condenó a ser parte del circo invisible. Si tiramos del carro cerebral, recordaremos que en lo desconocido había almas condenadas a una repetición constante por una vida trágica. Balance es uno de estos condenados que fallecieron de manera trágica o tuvieron una vida llena de pecados. Porque sí, consideró que Balance es el Clarence de más allá del jardín, por ello el gran parecido. Y sobre todo, por ello el cirquero tiene un enorme parecido a Chad, sumando a los trabajadores del circo que son obvias versiones paralelas de Sumo, Jeff y Belson. Ah, ¿quieren más pruebas pinches exigentes? Pues en la escena en la que Clarence y Balance interactúan por primera vez, en el casillero del cachetón se alcanza a ver un caramelo. Recordaremos los icónicos caramelos que Gregory iba dejando al estilo migajas de pan. Esto no es todo. Cuando Balance golpea al casillero de Clarence, al terminar de amenazarlo, cae un puñado de rocas y a cuento de nada sale una tortuga. Si tiramos del carro cerebral una vez más, recordaremos que en Edelwood había muchas tortugas negras que estaban manchadas con el aceite que mantenía encendida la linterna oscura de la bestia. Y si multiplicamos el caramelo por la tortuga, nos da como producto este momento específico en Más Allá del Jardín. Solo digo que eres rara, algo anormal. Digo, cielos, ya ignora la wea. ¿Qué necesidad tenía Balance de ir a la misma escuela de Clarenciño Fiño la Putiña? Mi teoría número 97395 es que por un momento la realidad de Clarence y Over the Garden Wall chocaron, permitiendo el paso de intrusos como Balance. Por lo que este men aprovechó la oportunidad para hacerse pasar por estudiante debido a su tamaño. Esto con el objetivo de pasar desapercibido del cirquero, ganar terreno en este nuevo sitio para él y escaparse de la miseria de su realidad. Tú perteneces a mí, circo. No lo entiendes. Tienen habichuelas y mujeres hermosas. Hasta donde alcanza la vista es el paraíso. Aunque bueno, ya sabemos que Clarence lo jodió sin intención y el cirquero lo volvió a encerrar. Y para comprobar que esto fue real y no una alucinación de Clarence por LCD, cinco episodios más tarde se puede ver una foto de Balance en el periódico que lee el profesor Riz. Y si les digo que esto es solo una pequeña porción del pastel de misterios de la serie... ¡Qué poderoso, hermano! ¡Oh, mamá! ¡Órale! ¿Y después qué pasó? Ahora vamos a terminar de entrelazar todo. Diecisiete episodios más tarde podemos percibir a Clarence en una llamada con Jeremy. Y es que parece que el espíritu de Jeremy está en compañía de alguien. Y sí, este alguien es nada más y nada menos que Balance, quien está contándole un cuento mientras lo mece en una cuna. Esto en un entorno sombrío, desgastado y lleno de colores verde-marrón. ¿Recuerdan una serie que su paleta de colores estaba plagada de marrones y verdes? Así es, más allá del jardín. Por lo que considero que Balance y Jeremy se reunieron en lo desconocido. Balance para aprovechar de Jeremy la conexión en sueños que tiene con Clarence. Pues todavía necesita vengarse porque por su culpa regresó a su condena en lo desconocido. Y gracias a que se adentró a los recuerdos más profundos de Clarence, logró percatarse del incendio de su hermano. Así que acogió a Jeremy para hacerlo sentir en compañía y amado como un bebé. Lo que el espíritu de Jeremy tanto quería. Que no lo olviden. Por ello le cuenta el cuento del especial de la pijamada de su hermano Clarence mientras lo acobija como su bebé. Buenas noches mi niño. Duerme bien. Fin. Para finalizar. Poco después tenemos la última aparición de Jeremy Balance en el episodio Pesadilla en la calle Averdale, la venganza de Balance. Es temporada de Halloween y Clarence traga muchos dulces antes de dormir. Por lo que tiene pesadillas. Pero dentro de los sueños de sus acompañantes Chad, Goyler y Mavis. El primero que es raptado por un intruso misterioso es Chad. El segundo es Goyler y la tercera es Mavis. Enseguida se revela que el acechante es Balance. Inmediatamente entra en su propio sueño para corregir esta situación. Enseguida se topa con Jeremy. Quien le dice que sus amigos están en problema porque el tipo del circo no es amable y les está robando la energía vital a sus seres queridos. Sin embargo, Clarence no recuerda cómo controlar su propio sueño. Por lo que Jeremy le vuelve a enseñar a su hermano cómo controlar su sueño. Para resumir finamente, Clarence no lo logra. Para variar, Balance consigue entrar en su sueño para enjaular a Jeremy. Clarence se deja atrapar para salvar a sus compas desde el núcleo. Y ya, con el poder del Stivert universario vencen a Balance. Espera, ¿qué están haciendo? ¡Todos, apártense! ¡No! ¡Sí! Gente fina, los invito a seguirme en Instagram que es mi única red social y la actualizo con historias de mi día a día. Gracias a todos estos finos por ser miembros del canal y sus donaciones yeras de finura en directo. Aquí tienen su merecido cameo en la meca de la finura. Si queremos que este proyecto siga adelante por mucho tiempo, adquieran su membresía de finura en el botón de unirse. Gracias por ver, yo he sido Finn y nos vemos en una próxima aventura audiovisual.